Señal directa. Como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Es el caso del Día Internacional del Migrante que se conmemora el 18 de diciembre de cada año. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. A nivel mundial, la migración se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente tanto al interior de los países como hacia otras naciones. Las causas son múltiples. Los conflictos internos y externos de un país, el hambre, la guerra, la violencia desatada por el crimen organizado o los desastres naturales que día con día se intensifican en todo el planeta como consecuencia del cambio climático. Además de todos aquellos que buscan una vida mejor fuera de su país de origen. México es particularmente un territorio donde los desplazamientos son mayores. Se considera que el principal corredor migratorio en el mundo es el conformado por México-Estados Unidos. Durante el año fiscal 2022, los agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron casi 2.4 millones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que supone un aumento del 37% en comparación con los 1.7 millones de encuentros registrados durante el periodo anterior. Tan solo en el 2021 se consideró que la cifra de inmigrantes en nuestro país superaba al 189% con respecto del año anterior. El problema de la inmigración en México es sumamente complejo porque incluye diversos tipos de inmigraciones o lujos migratorios como son la migración de origen, tránsito, destino y retorno. De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante el año 2018, un total de 138.612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Inmigración, cifra que en el año 2017 era de 93.846. Además, durante el mismo año, 112.317 personas extranjeras fueron deportadas o se acogieron al beneficio de retorno asistido desde México hacia otros países, cifra que en el año anterior fue casi 30% menor. Sin embargo, es difícil encontrar una cita oficial o cifra verificable de todos aquellos desplazados de países de Centro y Sudamérica o de países como Haití u otros que han sido impedidos de cruzar la frontera sur de nuestro propio país y sin embargo, lo que sí es fácil de localizar son los múltiples testimonios de la violación a los derechos humanos de todos aquellos que pretenden atravesar nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Los altos índices de inmigración irregular que se presentan en México, tanto de personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos de América como de mexicanos que aspiran llegar y vivir en ese país, hace necesaria una revisión profunda de las condiciones que encuentran los migrantes en su tránsito hacia el norte o bien que eligen la opción de quedarse en territorio nacional. La complejidad de la situación obliga a una responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pero sobre todo una política que tenga como base los derechos humanos y el concepto de seguridad humana como lo expresa en su página web la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y, entre paréntesis, que difícilmente se cumple en este país. En estos días de cierre de año, de reflexión y deseos de ser mejores, atendamos en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos migrantes. Particularmente, no los hagamos víctimas de nuestro odio, de nuestra discriminación y de la exclusión. Tendamos una mano amiga hoy por ellos y ojalá nunca sea necesaria para nosotros. Deseo, finalmente, para toda la audiencia de Radio Universidad y Canal 44, mis mejores deseos en estas celebraciones de cierre del año 2022 y un año 2023 venturoso, lleno de paz y con mucha salud para todos ustedes. Hasta pronto. Señal Directar